Vale, yo voy a calificarlo como comida que yo comía antes de dejar de comer carne Porque vegetariana no soy, vegana menos Creo que podría ser vegetariana, pero es que también como algunos animaloskis Así que eso, voy a ponerlo como yo antes he comido la comida, ¿vale? Cuando era más joven Y sí comía carne, ¿vale? Yo voy a calificarlo según eso, porque está bueno Está bueno Primero El cuchectado es uno de mis platos favoritos Y esa comida, el cuchectado es Riquísima, riquísima ¿Dónde está el ceviche, mano? Tengo que poner el ceviche también Aquí está, también, de dioses El ceviche es de dioses, bro El ceviche y el cuchectado, de dioses, ¿vale? Después Vamos a calificarlo, bueno Esto lo sé, no veo bien esto que es, ¿eh? Uy Este es escabeche de pescado, mano, creo Es de pescadito Mano Ustedes, no sé si ustedes lo han probado ya, pero mi mamá Hace un escabeche De pescado Que tú dices Ay, Dios mío Pero yo podría comer eso todos los días Le he pedido a mi mamá que haga Y no ha hecho huevón No ha hecho, no ha hecho, mano No Es que es, ay, de dioses El escabeche también Es lo mejor del mundo Es lo mejor del mundo, la verdad Es que es muy rico A mí todo lo que me Es que creo que es muy, muy A mí me gustan mucho también los mariscos También la Y, o sea, eso influye, ¿sabes? Nom, 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 nom Exactamente El oyuco Te lo puedo comer Te lo puedo comer, pero Nah No me gusta Antes me gustaba Ahora no Te lo puedo comer, pero no Para mí no No No, esto que es arroz tapado Eh, a ver, ¿qué más? El estofado Bro Desaparece el estofado Desaparece de la vida En mi casa A ver, yo le A mí no me gusta el estofado, ¿vale? Porque tú En mi casa antes No me comíamos puro estofado Ojalá, chiquita Y eso Esta habla de grande Hacía el estofado Y después Pucha, no hay tiempo ¿Qué hacemos? Estofado Porque era fácil Entonces siempre comíamos estofado, mano ¿Cuándo hace pa' subir? ¿Qué? Ah, el escabeche de pescado Pues no sé, hay que preguntarle De que, mamá, ¿cuándo haces pe? De esta manera Ahora tengo que salvar ocasiones Ya, pe ya Hazme, por favor Comía Es que es muy rico, huevo El estofado, por ejemplo El escabeche de pollo No me gusta Me gustan las verduras Lo único que como es las verduras Pues no me gusta Porque le echan vinagre Y yo no como vinagre No Uy El pollo de la brasa Buenísimo ¿Por qué? Ahora les digo por qué, ¿vale? Yo lo pondría en de dioses Yo creo que mucha gente Lo pondría en de dioses Pero Yo últimamente Me ando Disgustando mucho el pollo O sea, me ando A mí últimamente Me ando disgustando mucho el pollo Porque siempre hay en la comida Pollo Porque yo no como carne Entonces Lo más cercano Que puedo comprar Es pollo Entonces siempre Mis comidas tienen pollo Entonces yo me aburro A veces del pollo Y por eso Está buenísimo De que está buenísimo Sí está buenísimo Uy Te comerías tu pollito A la brasa Qué deli La verdad Pero últimamente A mí me anda disgustando Mucho el pollo ¿Vale? O sea, también va a influir Uno De que cuando he comido carne Pues también voy a poner acá Si me gustó o no me gustó ¿Vale? ¿Qué sigue? ¿Qué es esto, tío? Creo que ¿Pero qué coño es esto? Creo que esto es de la selva Manu Oh, no entiendo ¿Qué es? Es como una jabón Diga Pero esto no lo he comido ¿Eh? Uy El pan con chicharrón De dioses Amigo Cuando yo comía Bueno Yo sigo comiendo chancho La verdad Pero ya no tanto Como antes Porque Tengo que tomar pastilla Si no me Me hincho En sí No sé qué desató Que yo Dejara de comer En sí chancho Pues porque me volví alérgica Porque no era alérgica O de repente sí Pero no sé Porque antes comía Comía normal Chancho Adobo Chicharrón Mamá siempre hacía Charrón Pancito con chicharrón Puta, qué rico Pero yo creo que desaté Un Una Intoxicación Bueno, no sé O sea Como que mi cuerpo No, no Ahora como que come chicharrón Pero Salpullido La garganta Se me suele Cerrar un poquito Pero mayormente Salpullido Y me pongo roja Así Me salen No, no No, no Pero después Amigo El chicha El pan con chicharrón Es lo más Fucking rico Del mundo Es tacacho Concesina Vale Es que por eso he dicho Este es de la selva ¿Verdad? O me estoy confundiendo Por eso dije ¿Es de la selva O es como que un pollo Enrollado Le dijiste ¿Qué concesina? ¿Qué concesina? El tacacho Es hecho de plátano Vale, vale No he comido Tacacho Concesina Hay una Hay un restaurante Aquí Para ir a comer La verdad Acá en En donde yo vivo En Arequipa Entonces queremos ir Siempre Pero siempre Encontramos cerrados La verdad A ver ¿Qué más tenemos Por aquí? Uy A mí no me gusta Este tipo de caldo Sopa No sé cómo llamarlo ¿Va? Nada que ver Para mí Para mí Nada que ver Yo soy más De tomar más El caldito O sea El juguito ¿Sabes? El agüita Del caldo De la sopa Pero a mí me gusta Entonces El caldo No me gusta La sopa ¿Sabes? Porque la sopa Es todo lo que le meten Las verduras Y todo el arroz Y todo ese masacote Que yo lo dejo Pues masacote Porque solo me tomo El caldo Y dejo lo de abajo Todo lo espeso ¿No? Como se le llama Entonces nada que ver No me gusta O sea Lo puedo comer Sí Pero No No me gusta No, no, no Te como el jugo De ahí Bueno El caldo Me confundo mucho en esto Uy La papa de la huancaina Buenísima 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 ¿Para qué te voy a mentir? Uy Su papa rellena Antes Yo comía Papa rellena A full Lo voy a poner en mazo ¿Por qué? Porque ya no es como carne Y antes sí comía Un montón de papa rellena Porque mi abuelita Trabajaba Haciendo papa rellena Y papa rebosada Entonces De ahí Aprovechaba A ver de comer De que llegaba Del colegio Al trabajo De mi abuelita Porque era la que Me cuidaba Y Entonces Yo llegaba Y Mi almuerzo era Papa rellena Mientras Ella había dejado De repente Comida Y si no había dejado Comida Pues era papa rellena Mi almuerzo Con su lechuguita Y un poco de arroz Mi abuela le metía Más bien Para que sea contundente Me mangas Y ya Uy Ahora El anticucho Uff Yo He dejado de comer Carne de vaca Pero El corazón de la vaca Se hace el anticucho O sea El corazón de la vaca Está hecho de anticucho ¿Vale? Se puede hacer de pollo De todo Pero yo lo sigo comiendo La verdad Y esto es buenísimo Es buenísimo Lo pondría en dioses Pero Ya no lo como como antes ¿Sabes? O sea Ahora lo como de vez en cuando Me lo podría comer Es que Es que es delicioso Delicioso Está buenísimo Tío Está fucking buenísimo Estas comidas de la selva Nunca he probado Entonces no voy a opinar De esto Uy El tallarín saltado La verdad El tallarín saltado Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno No, no, no Lo voy a poner mazo Porque Está bueno Pero le gana Obvio Que el lomo saltado Yo Antes de dejar de comer carne Comía full Mi plato favorito De que lo podrían hacer Así sin gastar tanto dinero Era el lomo saltado El fucking lomo saltado Siempre estaba ahí Esto es chupe de camarón Mano Oye Ya Si me estoy hueveando Y esto no es chupe de camarón Si es chupe Mira, ahí está con su cangre Husky O es otra cosa Bueno Para mí esto va a ser chupe de camarón Causa Entonces De dioses Porque yo amo el camarón Lo amo Amo el fucking camarón Literalmente Es que no Es que dime Cómo no puedes comer camarón Mano Es que uff Es riquísimo Literalmente Riquísimo Vale Es muy rico Este acá creo que es arroz con mariscos No me gusta a mí el arroz con mariscos La verdad Está mazo Lo he probado He probado algunos arroz con mariscos Que he dicho Eh, está bien Vale Pero después algunos digo Mmm No hay que ver Esto es mazo Estos son humitas creo O tamales No me gusta No me gusta No me gusta Puedo comerlo así Pero no hay que ver Por mí Que no 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 me gusta Las humitas No me gusta No me gusta El maíz Como que machacado No sé ¿Sabes? No En En coso No 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 puedo No puedo No puedo Nada que ver Por mí Nada que ver Uy La causa La causa Está buena Está buenísima La causa Está muy rica Sobre todo La que sea tú A mí me gusta tanto La de pollo Pero la de atún Es épico No me gusta Me van a despreciar Los arequipeños Soy arequipeña Arequipeños Por favor No me odien Pero es que no me gusta El rocote relleno Con el pastel de papa No Nada que ver conmigo El pastel de papa Y el rocote conmigo No va No va Y eso que siempre hay A veces este Días festivos Y mi familia hace eso Pero yo no como De verdad que no No puedo No, no No me gusta Me gusta el rocote En sí Me puedo comer el rocote Sabes El rocote está rico Pero no El pastel de papa Menos Porque tiene mucho queso Y el caso Y el queso El caso Y el queso A veces me gusta Y a veces me disgusta Y por ejemplo Con la papa No puedo No puedo Esto debe ser Caldo de gallina Esto De dioses Amo el caldo de gallina Amo el caldo de gallina Uno Lleva poquitos fideos Tiene más caldo Tiene huevo Tiene papa amarela Esa rica Que sabe bien rico Weón Y Obviamente tiene pollo Pero no sé de comer el pollo Pero el caldo Olvídate Olvídate Es lo mejor Del fucking mundo Literalmente Esto si no Si veo bien Es de la panza Esta que hacen ¿Cómo se llama esto? Mondonguito El mondonguito Litaneano Tamazo Tamazo A mí no me gusta tanto No me gusta tanto Que viene De la guata Del cordero No No me gusta tanto El mondongo Tiene un La contextura No, no La textura La contextura No, es pelotuda Lazara La textura No me No, no No me gusta ¿Esto es picante A la tacneña causa? ¿O qué es esto? Es que esto no sé qué es Es que no veo El seco de carne El seco de carne Con poroto Mazo 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 Pero no No Nada que ver Mejor nada que ver No me gusta Tanto a mí Comer menestras Entonces no Nada que ver Porque tiene menestras Porque es poroto Y además tiene carne Que ya no como No No, 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 no Esto tampoco sé qué es Más o menos Lo voy a poner acá Porque no sé qué Uy, el arroz con pollo O el arroz con pato Buenísimo Es delicioso El arroz con pollo O con pato Me acordé cuando mi amiga Dijo que probó Arroz con pato Pero no era pato Era un pingüino Buenísimo Es buenísimo Uy El tallarino verde Con hígado Guácala Guácala ¿Cómo detesto el hígado, tío? Me lo hacen comer Porque pues Tengo que comer Porque pues Te hace bien, se supone Pero no No me gusta Lo detesto el hígado Lo detesto con toda mi alma Guácala Pa' mí Pa' mí guácala El ají de gallina Mazo No me gusta ni me disgusta Puedo comerlo, la verdad Pero eso Cuidado que te escuche mi mamá Pero yo no he probado todavía El hígado de tu mamá El hígado frito de tu mamá Que prepara a tu mamá Perdón Pero después El medio turbio se vuelve después Entonces eso El que, por ejemplo A mí me da igual Cualquier tipo de hígado No puedo No puedo No puedo Lo puedo pasar Si lo hacen apanado Pero si lo hacen así Nomás Frito No Y además que Si lo dejan medio Como que crudo Que se le nota la sangre Uy, no No, 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 no Guácala Literalmente guácala Chat No, 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 no Mano, mira Ya Si esto No me confundo Si no me confundo Es que no veo bien Creo que es locro La verdad Parece locro Pero tiene como que Tú ves Y dices Oh, parece picante a la tacneña Ya Mira Si esto fuera Picante a la tacneña Lo pondría en dioses Porque soy fucking fan Del picante a la tacneña ¿Vale? Soy fucking fan Del picante a la tacneña Si es locro Nada que ver Nada que ver con el locro No me gusta No me gusta el locro No No Esto creo que es arroz tapado La verdad nunca en mi vida he comido arroz tapado Lo he escuchado He visto su preparación Pero no lo he probado ¿Vale? No lo he probado Tampoco la típica comida de la selva Y esto creo que es Es que esto tampoco veo Pero tiene como que papa también Como que esas papitas chiquitas Así no No he probado tampoco Esto lo que es comida de la selva No he probado ¿Vale? Entonces no lo voy a calificar Porque yo no lo he comido Parece poroto No, el poroto está acá Es que es poroto con seco Que nada que ver A mí no me gustan las menestras Y una lenteja Guácala Y ya Como lo que demás de acá Lo comí Parece chicharrón O sea es que mira Esto parece chicharrón No Esto no es chicharrón Esto ya sé lo que es Creo que es pachamanca Esto es pachamanca Una vez en mi vida O dos veces en mi vida He comido pachamanca Y está bueno Está buenísima No está Está bueno Entonces lo voy a poner en mazo ¿Vale? Porque no está buenísimo Para Para mí ¿Vale? Para mí Las veces que yo lo he comido Y en donde lo he comido Para mí Está bien Pero no está buenísimo ¿Ok? Entonces esto es pachamanca Me acabo de dar cuenta Que es pachamanca Porque a mí aquí está la papita Está las habas Sí, sí Está acá la carnecita Sí El choclito Creo que está por acá La pachamanca Ya dije No está Ni mala Ni buena Pero no está buenísima Está bien Entonces Lo voy a poner ahí en mazo Mazo ¿Vale? Y como dije Esto Es que esto no lo tazo bien No veo ¿Cómo que el tallarín verde Está guacala? El que mira este tallarín verde Tiene acá Hígado humano Si solo fuera tallarín verde Estaría también en No hay que ver No No Tampoco Es que no No me gusta No me gustan los tallarines verdes No me gusta Tallarín rojo Naranja tampoco No Ninguno de los tallarines Ni siquiera esos que suenan Fettuccini Esto con esto No Vácalá Una vez probé uno Que tenía como que Una salsa Y unos honguitos No me gustó No No Yo no soy fan del tallarín La verdad Parece churrasco No Parece hígado esto Esto no es churrasco Y ya Eso sería Mi top Mi calificación De como yo lo veo Vale Parecía Pues sí Pues esto sería eso De que acá La comida de dioses Para mí El kuchatau El cevichito Su escabeche de pescado Si esto es de pollo No lo pongo Pero esto es escabeche de pescado Entonces Riquísimo El chicharro El pango de chicharro Así lo pongo El chicharro Uy El camarón No Riquísimo Riquísimo Y el caldito De gallina O de pollo Uy No 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 Después Benísimo Tenemos el pollo a la brasa La papa a la huancaína Los anticuchos El lomo saltado La causa Y el arroz con pato Lo que está en mazo Está El hoyuquito La papa rellena Perdón Es la rebosada Rellena Los tallarines Saltados Salteados Creo que se dice O no sé El tallarín saltado El arroz De mariscos El Joder Me olvida el nombre De esta cosa De la panza Pues esto Del cordero Del oveja Del cordero ¿Cómo se llama? Ya se me fue el nombre Pero lo dije antes ¿No? Que no me acuerdo ¿Eh? Que estoy tratando de recordar Pues no No me acuerdo Pero está ahí El hoyuco El hoyuco El ají de gallina Que también Sí Sí Mondonguito Es el mondonguito El hoyuco Y Como dije Solo una vez O dos veces He probado La pachamanca Y está buena Está buena Está buena Está buenísima Pero está buena Después nada que ver Con el estofado Porque ya les dije Yo Toda mi puta vida Cada vez que no había algo Para comer Y tenías que preparar Algo rápido Era estofado Estaba harta No me gustan Las sopas contundentes Entonces no Creo que te chaque La verdad No lo veo bien O es aguadito Uno de esos dos es Pero no Los tamales Y las humitas No me gustan Para nada El rocote Lo siento Arequipa Soy de Arequipa Vale Pero no me gusta El rocote relleno Ni el pastel de papa Igual El poroto Y el seco Y esto Ya dije Si fuera Picante la tacnella Pa'cá Pero si es Locro Pa'cá abajo Porque nada que ver Con el ocro Y guácala El hígado Con tallarines verdes Literalmente guácala Talarines verdes La costs